Hola, hola amigos, hola a todos, bienvenidos otra vez a otro video y bueno voy a analizar el mundo como está ahora en los últimos videos pues no había hablado sobre este punto pues del innombrable de ya saben que, ya no sé que nombre ponerle pero me gustó el nombre del innombrable del Lord Voldemort yo no soy fan de Harry Potter así que no sé qué onda pero el innombrable porque ese es el innombrable, ¿no? un resumen de mi vida en las redes, digamos, pues sigo bloqueada por Facebook todavía tengo 15 días más de castigo, estoy castigadita y ya después pues veremos si me dejan seguir publicando cosas pero bueno, en relación a todo lo demás pues me estaba acordando de esta ley o de esta palabra que usan mucho las personas, los movimientos, los grupos que es la ley del uno, la unidad o igualdad o uno pues el ser uno, ¿no? en las religiones, diferentes filosofías, grupos, personas usan pues esta palabrita de ser uno, ¿no? ser uno con todo y todos, ¿no? y bueno estoy viendo que pues la tendencia en estos momentos hablando sobre esto pues es acerca de este tema están usando esta ley de forma muy, muy negativa para unir a las personas para un bien común, ¿no? eso es lo que dice la gente porque he escuchado a mucha gente que dice es que es por solidaridad es porque yo me preocupo por la gente porque yo quiero hacer un cambio porque yo quiero salvar me quiero ayudar a mí me quiero ayudar a mis seres queridos, ¿no? bueno, están usando esta ley de forma muy negativa porque pues no están usando esta unidad, ¿no? de convocar a la gente a unirse para hacer un cambio verdadero y esto va unido a mi blog que escribí hoy en la mañana pueden encontrarlo en la cajita de descripción que es el tema de la evolución hemos realmente evolucionado hemos cambiado realmente porque yo lo veo como que es lo mismo somos la misma gata revolcada solamente tenemos mejores celulares una televisión ya no leemos un libro con la luz de la vela ya podemos hacer clic en un switch y tenemos luz tenemos mejores comodidades y seguimos teniendo estas comodidades pero no hemos cambiado como realmente somos somos lo mismo quizá tú digas ay no, pero no estamos como en la edad media que mataban a lo pendejo y no sé qué pues es lo mismo nada más que ahorita tienes leyes y reglas que pues esconden un poquito esas cosas para pues para dar la vuelta los líderes lo hacen para darle la vuelta a la gente y decir ay bueno, sí, ya está bien te vamos a dar tu ley te vamos a dar tu forma te vamos a dar tu reforma te vamos a dar tus leyes tú puedes hacer lo que tú quieras te protegemos te protegemos tú sigue haciendo lo que tú sí, ajá, di lo que quieras pero nosotros seguimos haciendo pues lo que siempre hemos hecho y es lo mismo gente nada más que es lo mismo nada más empiecenle a ver qué onda pero es lo mismo no hemos evolucionado entonces bueno, es lo mismo sigo repitiendo pero está bien ya para cortar ese tema aplicado a lo que estamos viendo ahorita que pues que usan esta cosa para unificar a las personas con ese lema de decir es que con esto vamos a cambiar vamos a volver a lo de antes gente ya vas a poder salir de antro ya vas a poder salir de fiesta ya vas a poder unirte con ya vas a poder reunirte con las personas gracias a que hagas lo que tienes que hacer que es pues unirte con toda la gente ir en bolita hacer una fila para recibir tu mega dotación de una sustancia que te va a volver a dar la libertad libertad de seguir haciendo lo que tú hacías sigue adelante y para seguir haciendo lo que nosotros hacemos como en el otro video que compartí del papa que convoca a toda la gente que convoca a toda la gente a decir es que lo tienes que hacer porque esto es un acto de amor un acto total de amor solidario al mundo y todos los científicos y todas las personas que estamos haciendo este plan llevándolo a cabo nos importas nos importas y tienes que hacerlo por un bien común porque eso significa amor entonces bueno están aplicando ahí la ley del uno ¿no? todos somos uno e iguales y no nada más las personas que conocemos que están en estos en estos puntos importantes de nuestro mundo que son presidentes el papa gobernantes etcétera usan esta ley de la forma en la que están usándola ahora tú también la estás usando así porque no estás siendo respetuoso con la decisión de otras personas no estás siendo soberano tampoco o sea aquí la amenaza es que tú tengas un sentido común un sentido común un criterio propio para poder darte cuenta de las cosas ese es el verdadero virus gente que pienses entonces están usando esto como para vamos somos uno y si no estás en esa unificación ¿qué pasa? bueno pues ya lo estamos viendo ¿no? como siempre lo hemos hecho cuando ves algo diferente a ti cuando alguien no piensa igual a ti ¿qué le haces? pues te separas de él te vas te alejas lo bloqueas ahorita estamos viviendo una es consecuencia gente o sea no es algo nuevo o sea ahorita la gente lo ve así yo me sorprendo por lo que está pasando yo personalmente que bueno no es algo importante que me bloqueen del Facebook pero si lo veo impresionante pero luego digo bueno ¿de qué me impresiona? ¿de qué me impresiona? sí, eso lo he vivido en muchas ocasiones con personas cerca de mí ¿no? o sea que con familiares con amigos en la escuela en el trabajo cuando tú no piensas igual que ellos o no estás alineado a lo que es normal nunca en mi vida me han insultado tanto bueno ya este con ser normal pues entonces no eres parte de una sociedad no eres parte de algo grande que ellos lo ven grande entonces pues no puedes participar en eso y ahora lo estamos viendo o sea no puedes entrar bueno esperemos que esto se acabe pero como en las noticias lo hemos visto pues no puedes entrar a bares no puedes entrar a restaurantes no puedes entrar a establecimientos a comprar cosas guau ni que fuera lo más importante en el mundo principalmente ni que fuera lo más chido poder entrar a estos lugares digo a mí no me hacen falta si a ti te hacen falta pues tienes que preguntarte por qué te hace falta todas estas banalidades que bueno también para mí es una percepción de decir banalidades pero sí o sea si no una actividad este no es no te da algo para crecer pues no veo para que lo necesites entonces pues las personas de ahora piensan que con esto van a poder hacer todas esas cosas que hacías antes y vuelvo a lo mismo por qué por qué quieren volver a lo mismo si realmente se aplicara la ley del uno como dije habría respeto un respeto un entendimiento total amplio de decir es tu decisión y no nos estás afectando en lo más mínimo al contrario voy a escuchar tus principios voy a escuchar tus razones y yo tengo otras bienvenidas sean etcétera he escuchado el otro día un video de una muchacha que decía si tú tienes miedo es que estamos otra vez polarizados totalmente también las personas que están en contra de esto estamos muy polarizados yo reconozco eso en mí de que tienes o sea estás criticando que la gente tenga miedo a ya sabes que al innombrable pero tú también tienes miedo de los que están ya eso entonces estás en el mismo nivel o sea es miedo o sea entonces digas lo que digas que dices tú que estás despierto tienes esa estás en lo mismo estás en la misma normalidad solo que del otro lado ¿no? entonces ¿qué dices? es que me sorprende la gente que lo hace no puede ser y te la vas criticando y no sé qué pues estás en el otro polo o sea eres igual que las personas a las que criticas entonces para hacer realmente un cambio tienes que estar consciente de que independientemente del camino que tú tomes si tu principio de vida es hacerlo si tú dices en este momento es que yo quiero hacerlo yo yo veo que esto me va a ayudar pues hazlo hazlo y es respetable y si no lo quieres hacer también hazlo pero aquí el ingrediente secreto lo que causa todo lo que ha causado esta cosita el innombrable es el miedo véanlo por lo que no lo vean es en honestidad conmigo y con lo que veo es eso el miedo entonces eso es lo que causa las reacciones digamos adversas en ti y en los demás porque pues estás ya controlado por esa cosita por ese miedo por ese pensamiento de que algo malo va a pasar independientemente de que lo hagas o no lo hagas entonces bueno esa es lo que quería compartir en este video y bueno también sin mencionar volviendo a lo de los movimientos grupos gurús coches y todo también utilizan esta ley del uno para hacerte sentir mal ¿no? lo usan negativamente en vez de usarlo para otro para otro pues para un despertar ¿no? para una conciencia más grande entonces y también a ti te hacen sentir diferente como lo estamos viviendo ahorita que dices bueno es que si no si no si no caminas igual que yo entonces estás mal y eres el enemigo entonces aquí me acuerdo de algo que hay en la Biblia que Jesús dijo sé manso como una paloma astuto como una serpiente me acuerdo en el grupo anterior que platiqué me llamaron serpiente y a toda la gente que está en contra del grupo en contra ¿no? les llaman serpientes entonces digo pues que padre que padre que no has perdido esa astucia y esa soberanía para darte cuenta pues de cómo usan estas herramientas para seguir manipulando y usando a la gente las buenas intenciones de las personas para sus agendas secretas o sea y eso sí ¿no? y lo más chistoso es que te enseñan estas herramientas para luchar con el enemigo que está afuera ¿no? pero no las aplican en sí mismos y ahí ven ahí es cuando tú bueno no se da cuenta de las incongruencias ¿no? o sea y te dicen y si tú les aplicas les aplicas la misma carta a ellos la misma que te enseñaron a ti tú se las aplicas a ellos no eres una serpiente no te estás dando cuenta y esto lo vemos en todos lados en las relaciones no estoy hablando de algo específico de un grupo específico o sea ustedes me pueden decir es que ya está ella está sentida por lo del que pasó acá ¿no? pero es que no o sea no lo estoy no estoy usando lo estoy usando como ejemplo porque se aplica muchas relaciones interpersonales que tenemos ¿no? de que te pagan con la misma moneda y tú les pagas con la misma moneda y dices uy ¿no? entonces bueno hay muchas incongruencias en el ser humano como estas que acabo de mencionar aquí y de expandiendo pero sí otra vez termino el video con decir usen las herramientas vívanlas aplíquenlas porque no sirve de nada leer algo leer una filosofía si no la aplicas o bueno no filosofía pero herramientas de vida ¿no? si no las aplicas si no las vives pues no vas a ver no vas a no vas a demostrarte a ti mismo que es lo que importa que realmente funciona entonces con eso tú te vas a ir formando tu criterio propio y tu sentido común y tu decisión de caminar o no con alguien a la par no ser seguidores también esto me choca que la gente diga es que yo lo sigo no lo sigues o sea simplemente ves sus perspectivas estás de acuerdo con ellas tomas el conocimiento que ellos están compartiendo lo tomas lo adoptas y sigues adelante y tomas de aquí de allá de todos lados no estás siguiendo a nadie estás a la par de una persona entonces si tú te sientes seguidor o dices es que yo soy un seguidor de este o tal movimiento pues otra vez analiza tus palabras porque o analiza esa persona que te está llamando seguidor porque no somos seguidores de nadie estamos caminando juntos para un mismo fin nadie está más arriba ni nadie está más abajo todos estamos y como todos estamos pues sí o sea en el mismo nivel ¿no? otros quizás irán más arriba de ti en cuanto a conocimiento en cuanto a aplicar las herramientas pero no es para que te hagan sentir que tú estás que tú eres menos ¿no? o que tú eres un seguidor simplemente eres alguien que está escuchando y eres testigo de lo que ellos están descubriendo y dices ah ok eso me sirve lo voy a aplicar y voy a seguir no estás ahí esperando un mensaje de telegram para ver qué ha hecho la otra persona no estás esperando en el facebook lo que ha hecho cuál o cuál persona para pues para tú decidir algo para ti mismo ¿no? bueno aquí lo dejo bye que estén viendo bye bye